hola buenas no sé no sé cuánto soy pero ya era llegando gente os cuento el plan allí salió la snapshot 20w1045a y hoy hice mi vídeo y me salte algunos detalles porque suele pasar cuando son snapshots con mucho contenido así que pensad preparar otro vídeo pero en vez de probar las cosas por mi cuenta pues dicho vamos a hacer un vídeo o sea vamos a un directo tengo unas cuantas cosas apuntar que probar la vamos probando vosotros me decís otra y así pues preparo toda la información para luego hacer el vídeo esta tarde no sé qué parecerá también os digo que llevo dos días durmiendo poco sea que tengo más sueño que todo lo que se diga pero bueno a lo mejor me quedo dormido en medio del directo son riesgos que tenemos que correr las personas así que espero que os parezca una una maravillosa idea y sin más dilación pues vamos a meternos en lo que el micrón una de mis dudas mía propia era esto si esto se puede poner bajo agua evidentemente si esto se puede poner bajo agua que se puede todas ellas pues entonces no va a haber ningún problema en que yo esto lo ponga en tierra bueno mi duda aquí era si ponemos estas cosas aquí y le damos con un con un cubo de agua pues evidentemente esto no debería romperse no tendría ningún sentido si se puede poner bajo el agua efectivamente una cosa probar y otra cosa se puede mover con pistones esto es una cosa que he leído cosas contradictorias no sé si es que no la entendió bien o qué pasa pero en teoría esto aquí se puede mover con pistones y se puede se puede se puede se puede y así con un pegajoso se puede volver a por si se puede se puede mover y esto también sí 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 que se puede mover con pistones lo que no se podrá con mover con pistones claro es la los amatistas esto vale el bloque de amatista normal si vale para acá y para allá el bloque de amatista el badin este el que no se puede picar pues evidentemente lo que hace es que se rompe qué pasa si lo pongo aquí nada no 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 lo atrae y si intenta empujarlo se rompe como si fuera una vulgar calabaza decirme si queréis que pruebe algo en concreto yo tengo una lista pero si se ocurre algo pues lo añado también me han dicho también que en los comentarios que tardan supongo que esto variará pero la persona me lo ha dicho dice que tarda una hora y 20 minutos en crecer un cristal vale desde el tamaño más pequeño hasta el máximo una hora y 20 minutos sabes cuando hagas una granja de esta y tener cuantos más badin cosas de esta mejor para que tengan más superficie y salgan más una cosa que yo que se me pasó totalmente desapercibida ayer es que las cosas éstas tienen emiten luz ésta tiene un nivel de luz a nivel 1 de luz está 2 está 4 1 terminando de ir a la izquierda en el f3 vale donde pone client light 2 aquí pasa 4 directamente por algún motivo y éste tiene 5 que es lo que había leído ah pues yo quería que sólo tenía éste pero no tienen todos en todos los niveles no me había fijado para nada en la otra vez claro como iba con visión nocturna es lo que tiene en fin bueno iba con visión nocturna cuando me metí en la geoda y en el otro lado era de día así no en fin y me acabo de dar cuenta de que no no tenía yo habilitada la taza de del doctor no que tiene más polvo que la hostia cuando no estoy en directo no la uso y hostia voy a coger algo malo aquí bebiendo agua aquí pero bueno vamos a esperar que no ayer vi que te da hasta 12 con fortuna 3 los cristales 12 12 me parece demasiado no sé yo en las pruebas que hice ni una sola vez me dieron más de 4 pero eso es otra de las cosas que tengo apuntar para probar de hecho mira lo vamos a probar ahora vamos a poner aquí un montón porque el otro día como ayer como era tardísimo ya y tal estaba todo agobiado tuve que cenar en medio de la de la grabación del vídeo porque si no me voy a morir de hambre pues pues no eso vamos a ver vamos a encantar esto con fortuna 3 y vamos a probar en sus rivales mayormente este coño y me parecía mucho 12 me ha dado 16 de golpes que cojones me pasó a mí ayer 16 de golpes este me ha dado 4 este me ha dado 4 este creo que me ha dado 12 este me ha dado 16 también me parece pues sí que sí que puede variar sí 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 puede dar un montón bueno voy a apuntar por aquí hasta 16 fragmentos en mi prueba vale 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 hay otra cosa y otra cosa que tampoco me cosqué yo ayer es que se pueden craftear los bloques mesa de crafteo con estas cosas con los fragmentos esto se puede craftear un 2x2 y tienes el bloque también me lo comentó alguien me parece de hecho he visto algún vídeo y creo que no lo he visto esto en los vídeos o lo mejor se me ha pasado no sé pero pero luego me lo dijo alguien en los comentarios y además bien en la wiki y hoy después es muy cierto ellos qué cosas ayer y quedan hasta 12 o no hasta 16 o bueno hasta difícil de la probación de ocho a lo menos me tiene aquí tres horas y dan incluso más pero a mí es que si lo normal es 4 que de 16 o 12 es que me parece una barbaridad pero bien cuantos más mejor se puede poner una vela una cosa que me habéis preguntado alguno que algunos ha quejado y tal es que no se pueden poner o sea se puede poner una dos tres y hasta cuatro velas en un mismo bloque pero no puedes combinar de distintos colores y hay aquí en esto le dice ahí pues yo esperaba que sí pero esto a ver es lógico porque es como si intentas poner dos losas de distinto tipo en el mismo bloque tú pones está aquí esta no se va a poner encima está va a dejar el hueco que correspondería a poner otra aquí y luego encima no puedes poner dos bloques de distinto tipo en el mismo bloque físico vale o sea que con las velas es igual son velas de distintos colores por tanto cuentan como bloque distinto de hecho si se llama blue candle es igual que la lana por ejemplo no son distintos estados del mismo bloque sino distintos bloques directamente internamente vale y si ponemos una vez una tarta podemos poner la vela encima pero sólo una así si le das otra pues salta a no es que no he puesto otra es que es que lo que yo comerme la tarta y el ello que con esto se podían duplicar cosas y tal pero yo creo que no no sé voy a probar pero con en survival porque en creativo evidentemente pasan cosas distintas vale como otra y tengo cuatro no pongo una aquí tengo tres pongo otra aquí si se pueden duplicar joder joder que fuerte en fin claro intenta te apoyas aquí se pone aquí porque el juego que hay una vez pero además salta otra por la cara en fin también se pueden duplicar los cristales de amatista igual que se pueden con los raíles y eso pero en fin tenéis buenas impresiones esta primera snapshot hombre yo sí que si hay fallos como esta duplicación y tal pero bueno es normal es una primera snapshot aparte de que es una snapshot encima es la primera entonces lo veo normal puedes poner velas cerca de nieve y se derrite la nieve pues a ver depende de cuántas velas pongas porque eso va con los niveles de luz mechero luego con los niveles de luz y esto si yo no recuerdo mal son 12 de nivel 12 12 puedes derretir la nieve pues no lo sé no me acuerdo ahora mismo capas de nieve pues parece que no sería el máximo 13 el nivel de luz 13 para que se derrita no 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 lo sé voy a acelerar el tiempo por si eso tal igual pero con 4 no con menos evidentemente tampoco así pues la conclusión sería que no no sé no se derrite la la nieve no hay nivel de luz suficiente granja de vela bueno granja de vela en estas nachos esto seguramente lo arreglarán pronto no creo que dure mucho la verdad también se pueden usar como los carteles y las puertas de vallas para aguantar líquidos sí claro como es un bloque water lo que hable no se va cuando le da el agua pues se puede usar para eso igual que la igual que los raíles ahora que también se puede usar eso vi en un directo que las velas o el caldero con lava derretir la nieve y mostraban la textura de tierra con nieve oculta así vamos a acelerar pues más bien no quiero decir la nieve se quita por los niveles de luz que es otra cosa que quería probar por cierto los calderos si veis ahí a la derecha se llaman cauldron el nombre del ítem técnicamente y tal pero si tienen lava se llama lava cauldron y si tiene agua que esto es lo que yo quería probar se llama water cauldron y puede tener nivel 1 2 y 3 curioso antes era simplemente cauldron que yo sepa y tenía los niveles clara como el nivel depende de lo que tenga pues han cambiado los bloques la lava efectivamente bueno ya lo hemos comprobado realmente pero bueno emite luz también da un nivel de aquí para y pone 14 pero será 15 dentro del bloque en sí yo puedo darme a mí mismo un lava cauldron no bueno no existe como ítem solo como los que por lo visto bueno pero una linterna del mar es lo mismo tiene 14 también de luz que son 15 realmente porque 14 en este bloque no en el bloque en el que está eso y esto lo mismo por tanto si tiene este nivel de luz pues claro derritiría la nieve y el hielo y todas estas cosas serviría como fuente de iluminación interesante lo podemos poner una trampilla aquí por ejemplo ala una fuente de iluminación oculta escondía mola mola para temas decorativos no a mí me mola por lo menos o incluso en un techo o en un bueno en un solo a lo mejor no queda muy bien pero en un techo los lava cauldron hostia que venemos ve puedes poner esto como techo ilumina si estamos alto pues te va a iluminar poco en el suelo pero pero ilumina yo que sé me parece que el bloque de batista acumulada está algo roto no se puede ni con el pistón pegajoso mover parece que el bloque de batista acumulada no sé cómo te refieres al incipiente al badin este no se puede mover pero claro eso eso no es roto es intencional la idea es que sólo puedas hacer la granja o que crezcan los cristales hay en la geoda igual que no se puede picar vaya si lo pudiéramos ver con pistón lo podría llevar a otro sitio y no es la idea me gusta el nuevo cristal tintado a mí también y en una de esas cosas que no esperaba para nada por eso siempre digo que por mucho que anuncien en las presentaciones estas luego meten más cosas que nos han comentado entonces está guay se puede poner invertido el caldero no el caldero no se puede orientar como tú quieras ojalá estaría estaría gracioso pero es un caldero si lo pones boca abajo se vaciaría no en el micro a lo mejor no pero en fin me parece a mí o esta versión será la más grande pues no lo sé la 1.13 fue muy grande también y la 1.14 y la 1.16 yo no sé si será la más grande pero que va a ser grande sí parece ser que el lightning rod cuando es electrocutado por un rayo hace funcionar los observes pero yo creo que fue un error no creo que sea un error a verdad da señal de resto así que es normal que uno observe lo detecte no si ponemos aquí uno server mirando a esto esto es toda señal de resto como hemos dicho no sé si esto va a funcionar invocando yo un rayo si no hay tormenta que eso es una cosa muy rara pero sumo un light bulb claro se enciende pero normal porque esto hace un cambio de hecho no sé si se puede ver si veis a la derecha tiene la propiedad power que está false y de cada rayo se pone a true eso es lo que detecta los seres bueno yo estoy haciendo mis paletas de colores para los nuevos bloques publicaré screenshots en el disco si fuiste tú el que publicó una mezclándolo con el cobre verde por ejemplo o del color que sea con las maderas estas del net de la ward la ward no sé si fuiste tú el que lo puso en discord pero oye pues es una buena combinación se puede encender también con cargas ignia quiero quiero probar si se pueden con un dispenser que yo creo que si no he probado pero igual que se puede encender una hoguera con un dispenser pues tendría sentido que con esto también así que vamos a probar ahora mismo no sin antes probar una vez más que estoy a probar en el vídeo de ayer pero que no se puede apagar con esto y me pone un poco nervioso debería pero bueno se apaga con esto se pasa que no se puede esto puede venir bien para probar esto vamos a ponerlo aquí en lo alto y vamos a darle vuelta con esto no vale ahora sí esto con las con las hogueras también era un poquito delicado pero bueno así funciona vale se pueden encender con con dispensers y en el dispense puedes poner cargas ignia puedes poner también mechero de la misma forma que lo puedes encender con mechero con carga ignia a mano bueno lo del mechero no lo he probado pero como digo yo no uy no me así es real que tiene un radio de 20 de 64 bloques que protegen los pararrayos en teoría según decían en el post era 16 por 4 es que no sé muy bien cómo probar eso porque es posible que sea una un área de 16 por 16 centrada en esto pero es más probable que sea 16 para cada lado es que no sé 16 para cada lado quizá y 4 de altura pero es que probar esto es complicado tienes que poner una tormenta y tirarte ahí lo más grande vale vamos a ponerlo aquí mira ya que hay un rayo pero ahí no quiero yo que caigan rayos quiero que caigan aquí lo que pasa es que esto va a ser lento de probar vamos de aquí una plataforma muy bonita vale el fil tal igual tal igual de de 64 64 así si le pongo no me de rasca así a lo loco y le vamos a poner esto en medio y vamos a hacer una prueba si yo hago un sumo light ahí no se enciende no se no se enciende es así si el rayo que hay aquí no se va a encender no no hay forma buena de saberlo de saber dónde ha caído pero bueno imagina hacer una granja de mobs y conectaría y conectarla a una plataforma con un pararrayos se pueden tener miles de cabezas bueno a ver si pero para eso necesitas creepers pero si con esto se pueden hacer granjas de creepers bastante interesantes de creepers eléctricos quiero decir eso ya se puede hacer con el tridente sí sí pero lo bueno es que con el tridente tienes que estar tú ahí tirando el tridente pero con esto tú imagínate que según el área que tenga esto pero te pillas una superficie bastante grande con pararrayos y tal y justo donde hay el pararrayos pone creepers entonces es más vamos a hacerlo tú imagínate vale pones una superficie así por poner un ejemplo no lo que sé porque cuando cae un rayo normalmente todo lo probado realmente pero bueno en teoría cuando cae un rayo hay una cierta superficie y altura en la que en la que hace efecto el rayo entonces si cae un rayo aquí y hay creeper debajo yo creo que a los creepers se convierten en creeper eléctrico claro yo voy a invocar el rayo con comando no voy a esperar que caiga un rayo aquí sumo light bulb pues a la mierda a mi idea ya que hay unos bugs de renderizado bastante graciosillos bueno también se podría quitar esto a ver y poner esto quizá quizá un poquito más abajo no sé si así cambiaría algo porque lo he puesto sin querer invertir y aquí acaba de dar un rayo aquí justo y ahora se ha entendido curioso bueno pues así se podría hacer una cosa de esta una granja de creepers imaginar tener muchas varias celdas de ésta como tiene una cierta superficie que ya os digo que no estoy totalmente seguro de cuánto es porque pone 16 pero no sé si es 16 por 16 o 16 para aquel lado que entonces serían 16 más 16 32 más 1 33 33 por 3 por 3 sería no estoy seguro pero pero bueno se sabrá pues pones una celda de esa en cada sección de ese tamaño y se transforman los creepers y ya está sustituye la infiedra por madera para ver su radio para que llamadas y la si lo he puesto precisamente el arnés de rap porque no se apaga el fuego y si hay incendio aunque haya agua lo veo más sencillo comprar rayos y se puede detonar un creeper eléctrico con un dispensado con un dispensado con un mechero no se puede hacer con un con una carga india con cargas india no y con mechero ahora estaría bien que el creeper este de antes no lo que hace es que hay fuego aquí y se queman los muy idiotas pero no explotan tiene que hacerlo el jugador me habría extrañado que funcionara y no me hubiera enterado pero bueno y con el con el cristal negro nuevo con el cristal negro nuevo que pasa bueno de hecho es esto mismo un cristal de este nuevo podemos cambiar esto sin poner el tinted glass tinted glass mucha gente está diciendo que no le gusta el nombre porque da lugar a errores porque es cristal tintado pero yo que sé cuando tú pones en un coche cristal de este más oscuro se llama cristal tintado no bueno adiós ya lo he liado no es lo que yo quería hacer creeper saquea cascoporro y si usamos trampillas aquí tenemos una zona estamos aquí hablando las personas no pongan por medio vale aquí sólo podrían espalnear creeper eléctricos a creepers lo tendríamos que poner también esto por aquí pero bueno eso de ahí abajo está totalmente oscuro y sólo pueden espalnear creepers les pone el pararrayos cae un rayo se transforma en creeper eléctrico oye pues muy bien no está guay eso a notar así ahora no ahora sí ahora no ahora sí está estupendo eso en fin decían que había menos problemas ahora con transparencia y eso pero no sé yo quizás con el color gráfico fabuloso sí pero yo no me puedo poner eso porque no va a regular nada más el 16 por 4 será una esfera plana de 16 y 4 de altura arriba y abajo como prueba se puede hacer un pararrayos y dentro de los 16 poner madera al a 5 de altura sí pero lo del o sea no no me pero la altura no me preocupa tanto de todas formas no se tiene que tener acceso al cielo del pararrayos y si pones algo aquí arriba ya no funcionaría pero pero me interesa más saber la parte de horizontal que no sé si son 16 por 16 o 16 para cada lado pero bueno ya no entraremos pero como sé yo exactamente dónde iba a caer el rayo en otro caso sabe hombre si dejáramos un mundo así muchísimo tiempo funcionando pues aparecerían fogatas en distintos sitios por distintos rayos que han caído por aquí por allá por allá y habrá una zona alrededor de esto en el que no caigan pero claro para eso habría que acelerar un carpet no se podría hacer fácil pero claro no tengo carpet moda ahora instalado en fin ya probaremos salen pocos rayos sacan más con clientes que los fuerzas tú sí claro sacan más con el cliente pero tienes que estar pendiente de esta forma lo deja afk y ya está que es la gracia sabes que tú te quedas afk y ya está y que toque de todas formas con que caiga un rayo ya ha podido transformar un montonazo de creeper eléctrico o sea que no no es que cada cada rayo transforme a uno solo entonces quiero decir no es que un método sea mejor que otros realmente sino que si vas a estar fk usa esto y si está en el juego pendiente cuando hay una tormenta pues entonces usa el el tn2s el tn2s como cosa curiosa detona un creeper con un mechero sobre ladrillos de piedra verás que risa sobre ladrillos de piedra pues se rompen los ladrillos y todo lo que pilla y ya está como es normal que querías que iba a pasar pero el rango de explosión de los de todos los creeper es demasiado y destruye los itens soltados tendrías que soltar uno por uno sí claro a ver lo que digo es para crear los creeper eléctricos luego tienes que ir cogiendo los creeper eléctricos uno a uno te lo llevas a otro sitio con un solo mod lo explota y consigues la cabeza que como dice yo la granja de creeper eléctrico y cabezas en la temporada anterior de mi survival pero la cosa es hacer esto para conseguir creeper eléctrico igual que con el pararrayo tampoco es práctico lanzárselo aún con el pararaño o con el tridente lanzárselo a un solo creeper es mejor hacer una zona donde haya mucho le da se transforma un montón de golpe y ya tienes creeper ahí luego lo vas cogiendo con vagoneta o con corriente de agua como te de la real gana también es para una gran araña no cierto en este invento que yo he hecho también aparecería araña pero bueno eso también se puede evitar poniendo alfombra en sitios concretos y tal acelerar los clics los clientes serán los tics pero no puedo acelerarlo porque no tengo carpet se apueda acelerar el grande tic speed pero creo que no tiene nada que ver con con el tema de las tormentas no no hace que caigan más rayos lo mismo eso va por otro lado así que no a mí me salen silverfish pero porque no coge los bloques correctos vamos a ver ladrillos estos son ladrillos de piedra infestados si lo rompen salen silverfish estos son ladrillos de piedra normales y esto además si los pica con todo que desea tampoco salen lo que pasa es que aquí por lo menos en español en inglés no sé cómo estará pero en español seguramente en inglés también pues salen primero en inglés también porque es infested stone bricks y este es stone bricks y la iba antes que la es entonces salen los primeros y si no tienes cuidado pues lo coge yo ya aprendí esa lección hace mucho porque claro del creativo solo lo cojo cuando estoy en creativo pero me fastidia un poquito las cositas pues me tiene un poco mosqueado que no que no haya más fuegos de esto en los alrededores tan grande será la área bueno esto cuando termine el directo a ver si a ver si me acuerdo y lo pruebo en el carpet mod y lo pruebo acelerando y a muerte pregunta poco interesante cuánta resistencia de explosión tienen los bloques de la geoda hostia eso sí que no tengo ni idea y no lo voy a comprobar porque realmente tú le metas a ver seguro segurísimo que con dinamita revientan eso sí lo podemos comprobar es decir si yo hago esto así por ejemplo este padre ni está en normal muy bien y aquí le ponemos tnt dinamita no me gusta que sea media mitad vale y ponemos aquí por ejemplo el amatista normal y con un botón rico que hacemos que esto explote pues va a flotar cuánta resistencia de explosiones tienen en número ni idea pero son la wiki lo suelen poner cuando pase un tiempo seguramente los creepers se pueden electricizar en una vagoneta pues seguramente seguramente si yo diría que si vamos a comprobarlo ahí y ahora ponemos una vagoneta y se sube hombre no se va a subir lo que yo te diga bueno vamos con tridente vamos a encantarlo con con channeling y le tiramos esto aquí si lo hace así se sale de la vagoneta porque la han metido con con el tridente y ahora la pregunta es qué pasa si es un rayo natural rayo natural haces que se rompan las vagonetas porque yo no lo sé peligroso pero sí peligroso tiene una vagoneta y rodeado de bloque pues no pasa nada vale y ahora una cosa que he visto que ha hecho el mango y bueno la gente de sidecraft en general es un invento que no sé si voy a ser acaba de reproducir porque no sé si me acordaré de cómo es exactamente pero para el tema de los shulkers usaba vallas no vayan los muros muros y usaba trampillas y usaba bloque bloque no sé por qué lo que parezco idiota a mover este hombre tenía aquí un invento tal que así y luego tenía aquí esto así va y tenía por aquí por aquí tenía un señor de estos y creo que aquí así aquí creo 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 que estoy así tenía uno de estos entonces el de este de nieve golpea a este señor claro en este caso no porque está esto hasta luego vale así el el golem de nieve le dispara al dispararle el gole dispara a su vez y se da a sí mismo con los proyectiles en este caso no porque los proyectiles tienen por donde irse y y ahí se está dando a sí mismo bueno a ver lo que haciendo de memoria vale no más hay mucho caso porque de memoria es muy complica hacer las cosas bueno la cosa es que se supone si hace esto bien que yo no sé cómo se hacía pero pero si se hace bien el bicho este se teletransporta cuando se da a sí mismo a veces porque tampoco pasa siempre que puede ser lo que está pasando aquí pero cuando se da a sí mismo con las balas se están acumulando de balas esto puede que no fuera así a la mierda tiene que poder abrir, abrir, abrir capasorn aparte de que aquí tiene donde teletransportarse pero bueno la idea es que si el bicho este le ataca él ataca de vuelta pero como no puede darle porque están los muros estos y la cosa está de aquí este le puede dar a él pero él no le puede dar a este entonces se da a sí mismo que ya digo que esto no está exactamente como lo tiene esta gente en sus vídeos y cuando le da a veces se se reproduce y lo que hace es que se teletransporta se pone en otro sitio y donde él estaba es donde aparece uno nuevo según entendió yo pero no me fija exactamente como estaba dicho el invento así que bueno esto si lo quiero enseñar en el vídeo de luego pues ya le echaré un mitado más más profundo estaba cerrado y era más largo el túnel sí pero si era más largo era tenía tenía por detrás algo con un con un botón para que no se ponera ahí para que no se teletransportara que diga y esas cosas lo que no recuerdo por ejemplo es que altura tenía por aquí porque según estoy viendo yo tiene que poder abrir el caparazón y tal no sé es que no no se da a sí mismo hace una cosa muy rara pero puede ser por lo que decís porque necesite esto que sea más largo ahora ahora lo habéis visto creo que creo que se ha teletransportado y se ha creado otro mira veis aquí está este y aquí está el original y ahí se ha teletransportado otra vez y se ha creado otro bueno aquí tenemos dos más entonces claro esto lo haces en una zona donde tú controles exactamente dónde se puede teletransportar en el vídeo que hicieron los de sidecraft lo que hacen es que se teletransporta a un panel de cristal y a ambos lados hay portales de manera que siempre se teletransportan al nether luego en el nether no tiene ningún sitio en el que colocarse en la zona donde aparecen y lo que hace es que por algún motivo usa las mismas coordenadas en las que estaba en el overworld pero en el nether entonces ahí es donde tienen el sistema de recogida que yo creo que se puede hacer más sencillo que eso simplemente pues en esta zona limitando mucho donde puede spawnear por ejemplo o sea donde puede generarse aquí podría generarse pues si le pones esto pues ya no por ejemplo pero bueno no sé de todas formas como es una snapshot todo este tipo de granja y demás luego pueden cambiarse por ejemplo que esto también puede pasar que se teletransporte y no haya nadie pero bueno que... fijar un ratillo que han salido unos pocos ¿eh? ellos dijeron cifras en el vídeo de cuantas caparazones de estos se podían generar en una hora y tal pero no me acuerdo ahora me parecieron un montón esto es maravilloso esto de que se pueda renovar esto me parece estupendísimo los shulker box son demasiado útiles para que no se pudieran conseguir en abundancia ahora transporta un shulker hasta un invento de eso eso tiene que ser una guasa que envidia esa memoria fotográfica hombre si tuviera memoria fotográfica me habría acordado como sabía que no me acordado pero no serían dos shulkers a lo mejor dándose uno mismo no funciona sí sí en la granja de este hombre era con uno mismo bueno y ya lo habéis visto otra cosa que he leído es que se puede cristal se puede... se puede cristal no se puede romper el cristal tintado este con la mano directamente y cojo si es lo que osea que no solo nos hace falta toque de seda sino que se puede incluso con la mano y es relativamente rápido bueno igual de rápido que con el cristal normal vale lo aceleramos para verlo más rápido oye pues sorprendido me hallo pero te vamos a no acelerarlo tanto pues no lo quema tío ilumina pero no quema curioso porque al juzgado sí que lo queman eso ya lo vimos en el vídeo de ayer hasta en creativo no te hace daño pero te quema adiós carpet que va ni de coña vaya como dicen ahí el carpet tiene muchas más cositas que aún no están en Vanilla aparte de que esto lo hace de otra forma hay muchas cosas que yo estoy convencido de que el que hace carpet que es Nembo estará encantado de que lleguen a Vanilla y las quita del carpet y no tiene ningún problema además en el carpet va quitando cosas que van implementando en Vanilla pero va añadiendo nuevas osea ese modo está en constante evolución la arena renovable por ejemplo yo creo que van a hacer algo para que haya arena renovable en algún momento no sé si en esta snapshot pero yo creo que sí porque es una cosa que dice muchísima gente de la comunidad ya la grava es renovable con los piglins así que yo creo que lo harán no sé cómo lo obvio sería que la dieran los husk pero no sé si lo harán así ojalá yo creo que sería más fácil hacerla en el end probablemente por lo menos para el tema de transportar el bicho yo creo que sí es que a mí transportar a los surques esto me da una pereza muy grande nunca lo he hecho también es verdad y a lo menos por eso pero bueno yo lo que pido es arena renovable y esponja renovable hombre arena renovable yo creo que la meterán lo de la esponja ya es más complicado y es cuestión de ir a muchos a muchos monumentos pero bueno yo tengo aquí pongamos por caso una cosa de esta de coger aldeanos en que no voy a hacer yo la cosa de coger aldeanos simplemente voy a hacer así entonces si el aldeano viene por aquí se bajaría aquí no sé yo no sé yo qué pasaría en este caso si se bajaría ahí o no se bajaría ahí no como hay agua como hay agua no le mola si yo hago esto el aldeano donde se pondría chimpón no tío se sigue saliendo donde no es pero bueno esto podríamos ponerlo así y así no sé yo ya si es muy práctico esto pero bueno la cosa que quiero comprobar que tal se comporta esto con bueno de hecho estoy complicando yo mucho la existencia me parece ahora que lo pienso jaja vale funcionaría pero pero se podría hacer aún más fácil aquí ponemos como sol cosa de esta y esto bueno esto hay pero como tiene el rail encima ya no hace de de burbujeitos de estos pero en teoría con un invento como este saldría flotando con la con la propia cosa esta con el para la moneta o no o no también puede ser que no también puede ser que que no que no que no pues no así no pero bueno ya está pruebas hechas pruebas que tenía que hacer si tienes un ítem dentro se quema como si fuera lava normal eso es pregunta o o firmas de miradís algo al pobre supongo que te refieres al caldero así que vamos a probar porque eso me ha parecido una cosa interesante caldero lava y tiras un ítem se ha quemado pues si oye eso está interesante lo voy a apuntar aquí en mi txt esto está muy bien para tener la típica la típica forma de deshacerte de ítems sin tener lava por ahí en tu casa que puede arder las cosas no que el nether está súper bugueado los crimson y war forest están vacíos así vamos a comprobarlo y y y y y y y No hay ni una. Pues si es verdad que están buggy, sí. Bueno, ya la arreglarán. Espero que la próxima Snapchat. Raíl en la SoulSand y waterloguear el raíl. Sí, pero no... Bueno, ya lo habéis visto. No funciona como columna de agua en ese caso porque tiene el raíl encima. Es como cuando le pones una trampilla o cualquier cosa. Aunque este waterlogueado ya no hay columna. No, simplemente quitando el raíl. Si quitas el raíl ya no hay problema. Lo que pasa es que entonces tienes algo que ya se podía... Bueno, no, no se podía hacer antes. Porque antes aquí el agua se habría llevado el raíl. No era tan difícil como yo lo estaba haciendo, ¿eh? Ah, pues tampoco. ¿Por qué? He usado tierra de armas todo el tiempo. ¿Sereí idiota? ¿Por qué no me habéis dicho que soy un poquito imbécil? Es con arena, joder. Ah, sí, sí. Pues ya lo voy a repetir todas las pruebas aún. Ni harto whisky. Pero la del aldeano... O sea, esta hora sí. Así. Y así. Y botoncito. Yuuu. Tío, sale con la magoneta y todo. Bueno, así un poco fail las pruebas porque no ponía lo que debía poner. Pero bueno, y ahí el aldeano pues se le asoma los pies por debajo. No. Con raíz, ¿no? Por eso. Porque le pones algo encima de la soul sand y ya no funciona. Y si tiras algo de nederita, pues hombre, si tiro algo de nederita aquí, no debería pasar nada. A no ser que esto esté tremendamente roto. Porque esto no se rompe la lava. Pero bueno, te digo yo a ti que si tiro eso ahí y se rompe, no se ha roto. Veis, está aquí. Pero si se hubiera roto sería un bus, creo yo, vaya. ¿Caerán los ítems al caldero si le pones un hopper? Pues yo esto también lo había pensado. Pues supongo que sí, ¿no? Voy a poner un soltador mejor. Que sería lo mejor para estas cosas. Poniendo aquí a esta distancia, no sé. Pero poniéndolo más abajo debería. Vamos por un cubo, por ejemplo. Sí. Funciona. Funciona, chachi. Ahora, si ponemos el soltador o lo que sea aquí al lado. Pues ya supongo que no funcionará. No me parecería lógico. La hostia, que sí ha funcionado. Si os digo la verdad, no sé lo que me digo. Voy a meter botones. Oye, pues también así. Qué curioso. Y con un cactus que rompa la vagoneta. Si te refieres a esto de aquí, la cuestión es que esto no es una columna de burbuja. En el momento en el que le pones algo, cualquier cosa encima a la Soul Sun, ya no es una columna de burbuja. Ya no sube adecuadamente. Que si tú pones un aldeano aquí, tampoco sube. Así sí. Es por culpa de la vagoneta. Pues sí, a lo mejor con el cactus sí funcionaría. ¿Cuándo sale la otra snapshot? El miércoles que viene. Cualquiera sabe. A lo menos sale una hoy. Arreglando bugs. No se sabe. Eso lo vemos, ya lo saben a día de hoy. Puede que no lo sepan ni ellos. ¿Cuándo va a salir el siguiente snapshot? El radio detector, me refiero, si no me equivoco de nombre. Creo que probaste el normal y el propulsor. Sí, el detector lo probé al principio, pero ya no voy a repetir más cosas porque... Me envié casi tiempo. Pero el aldeano sube porque flota en agua. Sí, pero ¿por qué no flota también? Bueno, claro, con la vagoneta no puede porque está unido al raíz. En fin, da igual. Que con esto se pueden hacer cosas más fáciles que antes. Vamos a quedarnos con eso. Esto es una cosa curiosa. Los mandeles no son estaqueables. Ni siquiera vacíos. Pero según he leído, voy a poner un montón y lo voy a hacer en survival por si acaso. Vale, pero sí que pueden meter. ¿Ves? Pueden meter bundles dentro de bundles. Que es un poco raro. Caben, si yo no recuerdo mal, 16. Vale, 9 y 9, 18 menos 1, 17. Es decir, 16 bundles dentro de otro bundle. 17 en total. Vacíos, claro. Si tienen algo ya no puedes. Ah, otra cosa que quería probar. Es llenarme el inventario. Me voy a coger un bundle, por ejemplo. Vale, tengo aquí un bundle con sus cosas. Y tengo el inventario lleno. Por ejemplo, el típico caso de grebas. ¿Qué pasa si yo cojo las cosas? Pues es que se caen al suelo. Me parece razonable. Vale, y si esto lo hago aquí, por ejemplo, en un barril, por ejemplo. Porque hemos visto, vimos en el vídeo de ayer, que si yo hago clic derecho en un bundle de estos llenos, que está en un barril, las cosas van a mi inventario sí o sí. Pero si lo tengo lleno, van al suelo o se quedan en el barril. O van al suelo también. Bueno, pues ya está. Tienen que ir al inventario y ya está. Si no hay sitios al suelo. ¿Qué le vamos a hacer? Las nuevas cuevas no están. No, de momento no hay, no han cambiado eso. El único cambio de generación que han hecho son las geodas. Bueno, y cargarse el nether. Pero eso es un bujo. Casi seguro. No sé stackear los bundles. De ninguna forma, ni cuando los crastean. Y nada. No, no se crastean. Lo que sí puede hacer, o sea, no sé stackear. Lo que sí puede hacer, como has visto, es meter 16 dentro de uno. Aunque luego tú, de normal, no los stackees. No tiene mucho sentido, la verdad. Deberían stackearse de forma normal cuando están vacíos y ya está. Pero bueno. Siempre llevo el inventario lleno de pantalones, hombre. Como cualquier persona decente, ¿no? Di tú que te cagas encima. Pues tendrás que tener repuesto. En fin. El catalejo. Esto no lo he podido comprobar y tendría que mirar fichero y tal. Pero creo que el cómo se ve el catalejo. Es decir, la cosa está... Vamos a ponernos en creativo. Vamos a quitarnos todos los pantalones. Si nos cagamos encima, pues es un riesgo que corremos. Pero no pasa nada porque no te puedes cagar encima en creativo. Es una regla de máquina. Bueno. Que digo que esta cosa negra tan horrible, creo que se puede personalizar con un texture pack. Lo cual hace que sea bastante más llevadero. Y si nos ponemos una calabaza de estas en la cabeza... Claro, también es totalmente opaco la parte negra. Y hay resource packs que la hacen transparente. Pues con lo otro, pues será igual. Seguramente. Y me habíais dicho también la gente que cuando haces así, si le das f1... Ajá. Tienes el zoom. Pero no te molesta eso. Ajá. Eso sí que mola bastante. No sé si lo van a dejar, pero sí. Y también me han dicho que si lo usas con f5 así... Que hay una animación chachi. Mira que es una animación. Ay, ay. Vale. Y otra duda de existencia de las gentes... Esto lo voy a hacer en el otro mundo que me viene mejor. Es que pasa si yo convierto todo esto en camino. Cuando lo quito, ¿qué me da? El bloque original. El bloque de tierra en sí. O lo que yo creo que va a ser tierra normal y corriente. Efectivamente, tierra normal y corriente en todos los casos. Pues vale. Antes sí, yo no recuerdo mal. No lo sé. ¿Daban hierba? Eso de poner 16 bundle dentro de uno debe ser un bug. Pues no lo sé. No lo sé. Yo le veo sentido. Pero le veo sentido siempre y cuando se pueden destaquear también en el inventario de forma normal. A lo mejor es un bug. Debería probar con la pala y toque de seda. Hombre, yo imagino... Que te dará la tierra también. No creo que te dé el bloque de camino en sí, aunque estaría guay. Sí, te da tierra también. Es normal porque no es un bloque obtenible en Survivor el de camino. Que tampoco estaría mal que se pudiera, pero bueno. Bueno, esto es simplemente comentarlo. Que han cambiado la versión de los resource packs. Como han cambiado el nombre de algunas cosas. Como por ejemplo, esto. Esto antes era crash path y ahora es deep path. Entonces, como cambia el nombre de bloque, cambian el número de la versión de los resource packs. Pero no de los data packs, porque lo han cambiado. Y también han metido nuevos block tags e item tags. Pero eso no lo vamos a comprobar. Pues ya está. Eso es todo lo que tenía apuntado. Fíjate. Pues podemos terminar el directo. A no ser que digáis algo. Adiós. ¿Qué ha pasado, tío? Se ha roto esto muchísimo. ¿Se hogarán los mobs con rieles sumergidos? Sí. Ya hemos visto antes a un aldeano hogarse y el jugador también. Y además, yo eso lo vi en el vídeo de alguien y pensé. Bueno, pero si le pones debajo soul sand no pasa. No, no. Pasa también porque ya hemos visto que no es una columna de burbujas si tiene el riel. Está bien de todas formas para transportar mobs marinos. Ahora puede transportar, por ejemplo, un delfín. Yo qué sé. Metir una vagoneta. O un ahogado. O un guardián. Está bien. Con los delfines, de hecho, puede ser peligroso porque se pueden ahogar. Necesitan aire también, pero bueno. Alinear ítems con velas. Ah, pues sí. Eso se tiene que poder hacer igual que con los pepinillos, diría yo. No, no es exactamente igual. Supongo que no servirán para eso. Bueno, sí. Pero no para el uso que se le suele dar. Si se colocan Wither Roses alrededor, eso es precisamente lo que hacen para matarlos. Porque se pueden teletransportar a un bloque que tenga una Wither Roses. Al menos de momento. Que eso lo digo, lo mismo lo cambian. Entonces, si se ponen en ese bloque, pues se mueren. Y ya está. Seguramente hicieron lo de los raíles por los nuevos calamares que meterán. O puede ser. Pero las velas no se quitan si las sumergen. No, no. Las velas se pueden meter bajo agua. Esto no es una vela. Idiota. Esto. Lo que no puedes encenderla. Que eso no lo probaba, por cierto. Pero creo que no lo he probado. Esperamos. Ya dicen ellos que no. No se puede encender. ¿Rayo del beacon traspasa el nuevo cristal? Buena pregunta. Y... Hostia, pues lo para. ¿El cristal normal no? Pero este sí, como no deja pasar la luz, el beacon es luz. Pues eso. ¿Es un bloque sólido el nuevo cristal? No debería. ¿Bloque sólido en qué sentido? Por ejemplo, en cuanto a transmisión de resto. No lo sé. Vamos a comprobarlo. No. ¿Le está gustando a Moyan lo de juntar cosas pequeñas en un mismo bloque como los huevos de tortuga, etc.? Hombre, puede ser muy útil, la verdad. O sea, que es guay. Para los rieles bajo el agua tienes el casco de tortuga y la poción apnea. Más hacer cámaras de aire en el recorrido. Sí, sí. Eso para el jugador, sí. El casco de tortuga tampoco dura. Bueno, la poción también se la puede poner a otros mobs. Pero sí. ¿El cristal nuevo ahoga mobs? Buena, buena, buena. Yo imagino que sí. Sí. ¿Puedes poner resto encima del cristal? Hombre, sí. Porque sí. No lo he probado, pero sí puedes poner encima del cristal normal. Puedes ponerlo así. Lo que pasa es que como esto no es capaz de cargar a esto, pues no se enciende. Pero ponerlo puedes. ¿Puedes spawnear mobs encima del cristal tintado? No debería, supongo. Pues yo creo que sí, ¿no? A mí me parecería lógico que sí. ¿Y el tema del spawnear de los mobs? ¿Está en true? Pues sí, se pueden spawnear. Por lo menos este creeper. Y ese otro también. Se pueden spawnear mobs. ¿Puedes poner un comparador detrás del cristal? Va a pasar igual que con el repetidor, ¿no? No, no hay señal. No le llega señal a esto. Si no carga esto, no puede devolver la señal. Entiendo yo. Para los elders del guardia y el logro viene muy bien. Sí, lo de trasladar los mobs con vagonetas, ¿no? Pues sí. Son bloques sólidos. Que no conduzcan restos parece un bug. No lo sé, porque son bloques sólidos, pero un poquito raros. Entonces, no sé. A lo mejor es una nueva categoría de bloques. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, a no ser que se os ocurra algo. Chaito. 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 ¡Gracias!